Siempre me verán solito como anda el águila real Que se subía a las alturas para divisar el clan Me gusta ver para abajo los pajarracos volar Yo también fui pajarito, antes con ellos volaba Para subir las alturas siempre me sobraron alas Como solo me estorbaban ni aparte de su parvada Las águilas andan solas y la zurra casen parvadas Pa' que les digo quién soy, mi nombre no dice nada Soy el negrito de Bronzeville y aquella clica mentada Antes tenía mucha gente según pa' que me cuidaran Siempre me dejaron solo, no más broncas me llevaban No más manchaban el palo y conmigo se escudaban A los malagradecidos que de mí se mantenían Los que mordieron la mano que les daba su comida Que piensan que con un kilo podrán llegar hasta arriba Que importante es la cabeza para andar en este jale Solito vine a este mundo cuando me trajo mi madre La mera paipa entra y sale y no necesita nadie Las águilas andan solas y la zurra casen parvadas Pa' que les digo quién soy, mi nombre no dice nada Soy el negrito de Bronzeville y aquella clica mentada Gracias por ver el video